Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por... Bonjour Bakery, Siri Autoseg. 9 y 32 minutos de la mañana totalmente en vivo y gracias a la tecnología seguimos conversando con Ismael García, ya diputado a la Asamblea Nacional en el exilio. Diputado, hace minutos el ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos le decía a nuestro compañero Carlos Acosta que el régimen del dictador Nicolás Maduro no sale sin fuerza, como usted lo mencionaba en el corte anterior, pero también insistió que debe haber fuerza de los propios venezolanos. Sí, claro. Todo lo que está ocurriendo, como te decía, iniciando esta entrevista en el segmento anterior, es que ya han habido brotes en distintos sitios del país. La gasolina es un detonante, pero también el hambre. Esas dos cosas harán que en los próximos días y horas se empiecen a dar movilizaciones mucho más fuertes y contundentes. Y todo esto que ha venido pasando, de alguna manera demuestra, refleja, la grave crisis que estamos viviendo en el país. Más allá de alguien que salga, por ejemplo, a condenar a esos muchachos militares jóvenes que decidieron hacer eso. Entonces, porque eso es el reflejo de lo que está pasando. Y obviamente nosotros no podemos esperar que todo nos lo resuelvan desde afuera. Adentro hace falta, por supuesto, mayor unidad, mayor coordinación. Y cuando hablo de mayor unidad, esa unidad tiene que construirse alrededor de la institución que está reconocida en el mundo, que es el Parlamento Nacional. Y, por supuesto, alrededor del liderazgo de Juan Guaidó. Lo demás es, digamos, como dicen en nuestro pueblo, buscar a Dios por los rincones. Dios está en el cielo. Es sin pretender que cada quien por su cuenta va a lograr eso. Y entonces hay quienes, para justificar, digamos, su inacción. Entonces, bueno, a veces yo veo que hay gente que atacan a Guaidó haciéndose llamar de la oposición con mayor crudeza que lo hacen contra Nicolás Maduro. Yo creo que todas esas cosas hay que superarlas en este momento. Porque estamos, más allá incluso de nuestro liderazgo, de trabajo, de tarea, estamos frente a un pueblo que está pasando por la peor crisis de toda su historia desde que nosotros existimos como país. Entonces, bueno, hace falta unidad, coordinación y coherencia en las acciones que internamente se vayan a desarrollar en el país. Así que, bueno, eso es verdad, pero también es verdad y hay que decirlo que allí está toda una fuerza de tarea contra el narcotráfico, pero también contra unos narcotraficantes que están instalados en el poder que, bueno, ojalá que cada día las acciones se apreten un poco más, se le dé más vuelta a la tuerca y podamos lo mucho, lo más pronto posible, salir de la tragedia por la que nuestro pueblo atraviesa en este momento y que necesariamente va a ocurrir. Claro, pero efectivamente nos preguntamos, después de todos estos años y tan infiltrados como están distintos sectores del país, ¿los venezolanos todavía tenemos esa fuerza? Los venezolanos sí tenemos la fuerza. Lo que te decía es que la dispersión, la de cada quien, digamos, pensar que por su propia cuenta un grupo por aquí, otro por allá va a resolver el asunto, lejos de pensar o justificar o creer que estamos actuando con mucha fuerza contra el enemigo del país, de la gente y del pueblo que es Nicolás Maduro y esos criminales, de alguna manera colabora a que eso se sostenga en el tiempo. Entonces, creo que lo más importante es que se coordine el esfuerzo que se está haciendo y en esa tarea, te puedo decir, se está trabajando para que las acciones que vayan a desarrollarse en el tiempo, para que la actuación, aquí hay una cosa que es clave, la actuación de la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional, la Reserva Moral, que allí la hay y la hay, no puede seguirse haciendo la vista gorda frente a lo que está pasando porque ellos son venezolanos, son padres, son hijos, son hermanos que su familia está atravesando por una tragedia demasiado grande. Cuando tú ves que hay guardias nacionales que atacan con crueldad a una mujer porque está tratando de buscar algo en la calle para llevarle a sus hijos porque más del 80% del país vive del día a día de lo que consigue y hoy no consigue nada porque nadie está sino secuestrado en su casa, sale a buscar algo y un guardia nacional la atropella, como hemos visto, de manera violenta o a un médico. Bueno, esos no son guardias nacionales, esos son delincuentes uniformados, gente adiestrada por el G2 cubano, por la política criminal que se ha desarrollado en Cuba durante muchos años, donde tú ves cómo allí han despiadamente atacado a la gente. Bueno, esos son los maestros que tenemos allí para esos cuerpos también como el FAES que en el fondo del FAES no lo dirige nadie sino Freddy Bernal y Freddy Bernal es un tipo sin escrúpulos que la otra vez, pues lo que pasa es que ocurren tantas cosas todos los días, llegó Freddy con unos matones a una carnicería en Táchila y le dio cuatro o cinco tiros al dueño de una carnicería porque se puso a discutir con Freddy Bernal los precios. Entonces, esos criminales, obviamente, hay que actuar contra ellos o en favor del país con una fuerza organizada y en esto la Fuerza Armada Nacional va a actuar porque no pueden seguir siendo obedientes a las órdenes de Padrino López, que Padrino López es un cómplice de Maduro que se ha enriquecido, que ha prostituido el ejercicio de la Fuerza Armada, que tienen negocios de oro como hay otros generales que están allí como Reverón, que es el ministro de Relaciones Interiores, que fue acusado por mí hace ocho o nueve años, que fue probado, que forma parte de todos esos carteles criminales, gobernadores exgenerales como el de Trujillo, Rangel Silva, el gobernador de Carabobo, pues sí, ellos fueron acomodando a toda una estructura criminal que yo no creo que salga llegándole y diciéndole, señores, ustedes se pueden ir para que nosotros nos instalemos aquí porque queremos resolver el problema del país. No, esos tipos... El ejercicio de la fuerza tiene muchas formas de expresarse, porque cuando la gente habla de la fuerza, entonces ya cada quien saca una conclusión de lo que tiene entendido como la fuerza. La fuerza también es un pueblo determinado en las calles de nuestro país, un pueblo organizado y un pueblo apoyado por la Fuerza Armada Nacional a los que hoy tienen la responsabilidad frente a la historia de dar un paso adelante y de no permitir y ver cómo sus compañeros de armas son masacrados, son criminalizados, torturados, perseguidos como lo han hecho y entonces siguen allí solamente, digamos, murmurando y nos salen a dar la cara y a dar la pelea por el país. Entonces, aquí hace falta apoyo militar para esta tarea y seguramente, estoy muy seguro que lo vamos a tener, pero que, por supuesto, esto no es una cosa, como ya te decía, y reintero en lo mismo, para discutir dónde, cómo y adónde y qué es lo que se hace, porque es una cosa... Diputado, siguen llegando aviones de Mahan Airlines a las piedras. ¿Qué podemos entender de esta llegada de iraníes a nuestro país? Bueno, es que Maduro, como te hemos dicho durante toda la entrevista, representa el crimen organizado internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo. Tarek El Aysami es un hombre de confianza de ese mundo, del Hezbollah, de todos esos grupos criminales. Y, por supuesto, los Estados Unidos han puesto unas sanciones y ellos sabrán qué están midiendo, cómo están midiendo y hasta dónde van a permitir ese tipo de cosas, porque las medidas de sanciones quienes las han impuesto son ellos. Habría que preguntar qué es lo que está pasando con eso, porque nosotros no tenemos fuerza aérea ni tecnología militar, hablo de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, para vigilar todo lo que está pasando. Ahora, no crean que eso que está pasando, el gobierno de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia y el resto de las fuerzas que están allí, yo no creo que ellos se vayan a retirar de allí con las manos vacías y no creo que se estén haciendo los locos y no creo que se estén haciendo de la vista gorda. Pasó un avión para Venezuela, aterrizó en puntos vivos en Paraguayana, donde, por cierto, se descubrió la operación de todos esos carteles. No, no vamos a ver para allá, yo creo que ellos están bien vigilados y mucho más temprano que tarde se verán los resultados. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero agradecidos por su valioso tiempo. No, no, gracias a ti, Vale, gracias a ti, un saludo, un gran abrazo y espero que nos veamos muy pronto en Venezuela, Dios mediante, y al pueblo venezolano que a través de este medio y otros medios que nos pueden ver, bueno, hay que tener mucha fuerza, sobre todo mucha esperanza y confianza en que las cosas se están haciendo en la dirección correcta y que mucho más temprano, mucho más temprano que tarde, allá vamos a estar en el país junto con ustedes, al lado de nuestro pueblo y nuestro pueblo será libre. Amén. Porque nosotros no tenemos vocación, digamos, de ser esclavos de nadie, nunca lo hemos hecho en ninguna etapa de la historia. Nos vemos en libertad, diputado. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya venimos con más.